La clave de Eva Maraboto La nota y la información para que usted, que quiso ser solidario y seguramente lo va a hacer, pueda tener esta información en la clave de Eva Maraboto. La nota y la información para que usted, que quiso ser solidario y seguramente lo va a hacer. La nota y la información para que usted, que quiso ser solidario y seguramente lo va a hacer. En este momento lo van a utilizar, así que nos tenemos que ir. Para esto precisamos un espacio, un poquito grande diría yo, para poder recibir todas esas donaciones, seleccionarlas como corresponde y enviarlas en buen estado a la gente. Graciela, ¿qué es Abre Tus Brazos? Bueno, Abre Tus Brazos es una asociación civil formada por gente, amiga y familia que tenemos un objetivo en común. Ese objetivo en común es ayudar a los hermanos que no tuvieron las mismas posibilidades que nosotros. En nuestra trayectoria, que son más o menos siete años, yo calculo que no menos de mil quinientos o dos mil, porque tenemos los huichis también. Los huichis, nosotros los hemos ayudado mucho. En fin, no tenemos una serie de chicos a los cuales, sí, pero calculo que dos mil chicos tranquilamente. Nuestro principal objetivo son los chicos. Y a través de ellos, porque creemos que es el futuro, ¿no es cierto? A través de ellos, el beneficio es para toda la comunidad que vive ahí. Si vos haces un taller para que el chico aprenda y estudie y tenga la salida laboral, bueno, ese chico va a poder ganar un dinero que va a poder llevar a su casa para poder alimentar a sus hermanos. Es todo una cadena. Y es todo cuestión de buena voluntad, un poquito de cada uno. Es suma de granitos de arena. Paula, ¿nos querés contar cómo se involucraron con el proyecto? Bueno, ¿qué tal? Nosotros básicamente estamos acá. Creo que todos sentimos lo mismo. Venimos a dar un poquitito, que por más pequeño que parezca, a donde llega y la forma en la que llega y lo que significa para los chicos a donde llega es inmenso. Quizás cinco minutos o diez minutos o una hora de nuestra ayuda es una inmensidad para los usuarios. Hace un ratito nos contaban que hay posibilidades de colaborar desde las casas también. Hay gente que se lleva trabajo a su casa. Exacto. Bueno, todos tenemos la posibilidad de venir, no sé, medio día acá a ayudar a la fundación. Pero sí, en la medida de lo posible, el tiempo que uno tiene, por ahí se lleva una cajita de productos que refacciona o arregla o verifica el estado y los trae nuevamente. El gran regalo que nosotros le hacemos a los chicos es traerlos a la capital una vez al año a los egresados. Esos chicos recorren el jardín zoológico, el planetario, los llevamos al puerto, al tigre, en fin. Toda esa semana al centro le mostramos el casco de la ciudad. O sea que estamos con ellos en forma permanente. Música